Fue súper bonito, conocimos a María Paula, fue súper lindo, ¿qué les puedo decir? Creo que las fotos hablan por sí solas, fue súper bonito. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD. ¡Rebeldes! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal llamado El Séptimo Rebelde. Yo soy Diego y te saludo desde México en este espacio donde ya saben que hablamos puras cosas, puro contenido de RBD. Y el día de hoy, pues bueno, definitivamente teníamos que hacer este video que tú ya viste el título. Y seguramente también ya viste en redes sociales de qué se trata, de qué vamos a hablar el día de hoy. Porque algunos de los integrantes de RBD se juntaron este fin de semana y vamos a hablar lo que pasó, lo que se comentaron en redes sociales, quién fue el ausente y todo eso y más. Porque al parecer estas fotografías y esta reunión que tuvieron empieza a levantar sospechas de que podrían estar planeando algo los integrantes de RBD. Así que vamos a iniciar con este video. Pues bueno, Rebeldes, este domingo 20 de noviembre fue un día muy especial para todos esos que somos fans de RBD. Y seguramente también un día que quedará marcado en la historia del grupo. Y es que como ustedes ya vieron y si no saben, si no vieron, pues les platico que este domingo los integrantes de RBD se juntaron. ¿En dónde? Pues en la casa de Anaí. Y desde la tarde de este domingo Anaí comenzó a subir algunas historias a su Instagram, donde se dejaba entrever que iba a tener la presencia de unos invitados muy especiales en su casa. Después de estas historias, algunos fans por ahí empezaron a especular si estos invitados podían ser los integrantes de RBD. Y si ustedes ven mis videos, ya saben que me encanta contarles cómo fueron pasando las cosas. Entonces, si dicen que hablo mucho, la verdad es que no me importa, les voy a contar, ¿no? Pues llegó la noche y por ahí de las 9 de la noche Anaí compartió la primera fotografía en donde veíamos a Maite Perroni con uno de sus hijos, con Manuel. Obviamente, después de esto, las redes sociales comenzaron a calentarse un poquito porque todos empezamos a especular y a decir, bueno, si está Maite, entonces también podrían estar los otros integrantes de RBD. Bueno, ya saben, nos encanta ilusionarnos, pero afortunadamente en esta ocasión no quedamos como payasos porque no pasó mucho tiempo para que Cristian nos confirmara que efectivamente él, Dulce María y Christopher también estaban presentes en la casa de Anaí. Y sí, como ustedes ya vieron en esta ocasión, el gran ausente de la noche pues fue Poncho Herrera. Y aunque en estos últimos dos años de repente habíamos tenido reencuentros, que sí, por ejemplo, el de Maite con Cristian y Guillermo Rosas, el del Cero Parecer 2020, el de la boda de Maite que obviamente también fue muy sonado, pues desde el 2019 que Dulce María no se juntaba a convivir con ellos. Esto obviamente pues fue una gran alegría para los que formamos parte de la generación RBD y también despeja por ahí las dudas y los chismes de que supuestamente había un distanciamiento entre Dulce y los otros RBDs. A esta reunión también asistieron las parejas de cada uno de los RBDs, a excepción de Cristian que está soltero, también estuvo por ahí el productor Guillermo Rosas. Y por fin pasó lo que muchos fans estaban esperando y era que por fin se conocieran los hijos de Anaí y la hija de Dulce María María Paula para muestra este video que nos comparte Anaí. Tuvimos la ya clásica foto de ellos abrazados que nos remonta, nos recuerda a esa icónica foto que se tomaron en 2019 en la casa de Poncho, que también pues fue una foto muy compartida y muy emotiva en ese momento. Tuvimos también una fotografía donde salen con sus parejas y también tuvimos otras fotografías donde están los integrantes de RBD junto a Guillermo Rosas, que yo sé, yo ya sé que hemos hablado anteriormente en estos videos sobre esto, pero por lo que veo en redes sociales sigue generando mucha molestia entre los fans, que en muchas de las fotos y en muchos de los momentos de los RBDs por ahí se cuele de repente Guillermo Rosas, pero Rebeldes parece que en esta ocasión sí hay un motivo por el cual Guillermo ha estado tan cerca de ellos y más adelante vamos a hablar sobre eso. También Christopher Uckerman compartió una fotografía que hizo que se generaran muchos comentarios en redes sociales, porque al parecer hubo un momento muy emotivo, muy especial en esta escena entre los integrantes de RBD, y es que Christopher compartió una foto donde se le ve muy conmovido y se ve que sus compañeros y su novia lo están consolando, lo están abrazando. También Christopher puso como pie de foto en esta imagen, Somos familia, what a beautiful night, una hermosa noche escrita en nuestros destinos. Y pues Maite Perroni le respondió, los amo. Entonces Rebeldes, como pueden ver, al parecer los RBDs están más unidos que nunca, volvieron como a este lema de que son una familia, y la verdad me da mucho gusto por ellos, también me da mucho gusto por Christopher, porque Christopher tuvo una etapa en su carrera y en su vida, en la que él daba como por cerrado cualquier plan, cualquier cosa con RBD, y me da mucho gusto ver que ahora es de los más apasionados y de los más agradecidos con RBD y sus compañeros. Maite Perroni, que regresó de su luna de miel, compartió una fotografía de los 5 RBDs con la frase que decía, y aquí seguimos, los amo. Mientras, Cristian Chávez le respondió, para siempre, y Anaí le pone, te amo. Dulce María, que había estado ausente en las últimas reuniones de RBD, también compartió 4 fotografías, y tanto Anaí como Maite y Cristian le respondieron. Para dejar un poquito de lado los chismes de rivalidad, Cristian Chávez fue muy claro y le pone, te quiero bebé, mientras que Anaí le dice, te amo. Cristian Chávez no se podía quedar atrás, y también compartió fotografías con sus compañeros, y tanto Dulce María como Maite Perroni se hicieron presentes con emojis de corazoncitos. Y la anfitriona de la noche, Anaí, fue la que más nos consintió con sus fotografías. Mi corazón explota, juntos somos magia y amor total, y si esto no es amor, que es infinito. Fueron los mensajes que compartió Anaí en sus redes sociales. Rebeldes como Ninel Conde y Angelique Boyer también reaccionaron a estas fotografías, y el productor Pedro Damián, pues les dejó por ahí dos mensajitos que decían, qué padre verlos juntos y amor para ustedes. Pero la pregunta del millón es, ¿Poncho dijo algo? ¿Se manifestó? Pues sí, rebeldes. Al parecer, Poncho también fue invitado a esta reunión, pero por alguna razón no pudo asistir. En el Instagram de Anaí, Poncho comentó, me hubiera encantado acompañarlos. Abrazos. ¿Qué pasó con Poncho? No sé, chicos, es que de pronto también es difícil que todos estemos juntos todo el tiempo, ¿saben? Ahora Dulce pudo estar, porque era también domingo, pero en la Ciudad de México estaba más descansada, y pues pudo estar. Entonces fue súper bonito, conocimos a María Paula, fue súper lindo. ¿Qué les puedo decir? Creo que las fotos hablan por sí solas. Fue súper bueno. ¿Cuántas veces cero? No, cero. De hecho, a él ahí comentó y le comentamos, o sea, no hay problema alguno, somos una familia. Pues digamos que de alguna forma y también virtualmente, como en la boda de Maite, pues se hizo presente y Anaí le respondió, Poncho, te extrañamos, qué lástima que no pudiste venir. Y esta no es la única forma en la que Poncho se hizo presente ese día, sino que también en el Instagram de Dulce María les comentó con un emoji de unas manitas en forma de corazón. Entonces, rebeldes, como pueden ustedes ver, de alguna u otra forma Poncho ha estado presente también ahí, sigue demostrando que hay cariño también de parte de él hacia sus compañeros, aunque su carrera y su camino ha tomado un rumbo diferente. Y justo un día después de esta reunión de los RBDs, también salió una entrevista donde Poncho Herrera fue cuestionado sobre su participación en Rebelde y RBD. En esta entrevista, Poncho se volvió a mostrar muy agradecido con el proyecto, platicó que a pesar de que fue un proyecto muy pesado por las giras y por el exceso de trabajo, le trajo grandes satisfacciones como viajar y como conectar con jóvenes de distintas partes del mundo. Y lo que me parece más interesante de esta entrevista es que Poncho platica que parte del éxito que tuvo RBD fue por la buena interacción que había entre sus integrantes y creo que eso es algo que todos coincidimos que definitivamente se veía. Realmente había un ambiente bastante bueno. Durante las grabaciones, durante los conciertos, obviamente eran jornadas sumamente arduas, porque era ir a dar concierto, regresar a grabar, dormíamos muy poco. Al final de cuentas eran jornadas exhaustivas, pero al mismo tiempo fue un proceso muy rico. Tuvimos la posibilidad de viajar por todo el mundo, tuvimos la posibilidad de conectar con muchísimos jóvenes y lo que me llamaba mucho la atención era cómo las inquietudes, independientemente de cuál fuera el área geográfica, donde fuéramos, no importa si era Serbia, Colombia, México, Brasil, Argentina, al final de cuentas las inquietudes, las necesidades de los jóvenes eran exactamente las mismas. Y creo que esa fue una de las razones por las cuales Rebelde creó un link, creó una conexión tan potente con los jóvenes de esa generación. Creo que una de las razones por las cuales creo que el proyecto funcionó tan bien, muy bien, es la buena relación que tenían. Hemos escuchado muchas historias de muchos grupos que muchas veces la misma grieta viene de dentro y este no fue el caso. Realmente tuvimos tiempo en la profesión bastante fuerte, digo, como cualquier familia, después de no sé cuántos años, en los viajes, en las peleas, en las reglas, y es como la sal y la pimienta de las relaciones, ¿no? Y bueno, Rebelde, yo sé que también después de que surgieron estas fotografías, mucho se ha empezado a especular entre los fans y entre los medios de comunicación a qué se pudo deber esta reunión tan inesperada entre los integrantes de RBD. Pues hay que empezar primero diciendo que claramente, pues sí fue un momento para compartir ellos entre amigos, fue un momento muy personal, muy íntimo, porque ellos involucraron a sus parejas y a sus hijos. Imagino que también este fue un momento para volver a festejar un poquito el matrimonio de Maite, para que Maite les platicara qué tal le fue en la luna de miel, también como pudimos ver por la foto que compartió Christopher, hubo momentos emotivos como ese abrazo que se dieron, también fue un momento para que Dulce María se reencontrara con ellos después de algunos años de no estar juntos, y también un momento para que los hijos de los RBD se conocieran y conocieran a sus tíos. Pero también se ha estado rumoreando mucho que detrás de esta reunión viene la gira de reencuentro de RBD, que seguramente se dará para finales del 2023 y principios del 2024, donde como sabemos RBD cumple 20 años. Por eso la presencia de Guillermo Rosas en este momento donde solamente estuvieron los RBDs y su familia, y también posiblemente por eso la ausencia de Poncho Herrera. A ver, rebeldes, hablemos sobre esto. Yo sé que en varias ocasiones los fans de RBD nos hemos ilusionado con planes que al final de cuentas nos serán, que si una película, que si el documental, que si la gira, pero también hay que hablar de que efectivamente hace aproximadamente un año se estaba planeando una gira de RBD para este 2022. Los mismos integrantes de RBD han confirmado que sí había planes de hacer una gira, pero al final de cuentas nunca llegaron a nada, entonces esos planes se pausaron. Puede que estos planes ya se hayan reanudado, que las agendas de los RBDs ya estén un poquito más libres, que ya estén un poquito más dispuestos, que todo este tema del COVID, que también era algo que impedía mucho que salieran de gira, pues ya esté más controlado, y que ahora sí ya esté en marcha este reencuentro y este tour de RBD. A ver, rebeldes, en este canal vamos a manejarlo todo como rumores, ¿no? A mí me han contado, han salido por ahí los rumores, la prensa mexicana ha estado comentando también muchísimo, se ha estado especulando mucho que los planes para hacer una gira de reencuentro de RBD ya están bien trazados y es algo en lo que han estado trabajando desde hace cuatro meses. Que incluso se comenta que ya hay contratos firmados para que cinco integrantes de RBD inicien una gira a finales del próximo año, más específicamente septiembre del 2023, y como era de esperarse, Poncho no formaría parte de estos planes. Que la gira sería una gira corta con pocas fechas, en donde Guillermo Rosas estaría al frente junto con otros empresarios, y también en esta ocasión, a diferencia de hace algunos años, los RBDs tendrían un poco más de peso en las decisiones que se tomaran. Y que también ya se empiezan a sumar por ahí algunos empresarios y diseñadores para formar parte de esta gira, que es algo en lo que ha estado trabajando Guillermo en los últimos meses. Recuerden que hace semanas, tanto Anaí, como Christian, como Christopher, han expresado su deseo de hacer un reencuentro con sus compañeros de RBD. A la gente lo está pidiendo mucho, y sobre todo ahorita. Creo que hay momentos en los que se siente mucho más como el auge de la gente, y el hambre de vernos en el escenario. Y es algo que nunca teníamos pensado, pero mira, sucedió el virtual, y probablemente pueda suceder ya un pequeño tour, no sé, unos dos, tres meses de conciertos. Claro, claro que es algo que platicamos, claro que es algo que nos emociona a todos, pero creo que al tiempo, o sea, tiempo al tiempo, y va a ser en el momento más bonito e indicado, entonces ya será una sorpresa y lo planeamos, y será que ustedes serán los primeros en saberlo. Nosotros también estamos muy emocionados, y esperemos que el próximo año todo vaya avanzando y se dé. Y rebeldes también piensen en estas palabras que puso Christopher en la fotografía que subió el domingo. Una hermosa noche escrita en nuestros destinos. ¿Será que con destinos, Christopher se refiere a futuros planes con RBD? Pues qué de esperar, porque parece que en esta ocasión, los rumores de una gira sí vienen mucho más fuertes, y todavía más fuertes después de estas fotografías de esta reunión que tuvieron los integrantes de RBD. Así que, por si las dudas, yo les recomiendo que empiecen a ahorrar. Y mis queridísimos rebeldes, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si todavía no te suscribes a este canal, te invito a suscribirte, a que me dejes tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que sí se viene la gira? ¿Crees que no se viene? ¿O qué crees que hay detrás de esta reunión que tuvieron los integrantes de RBD? Yo, como siempre, te mando un saludo, un abrazo muy grande hasta donde estés. Recuerda que yo soy Diego, y tú eres el séptimo RBD. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!